Porque nos faltaron un montón de cosas para poder analizar que la vamos a ver ahora a continuación Parte 1 Recuerden que ayer se arrancó con el... y hoy ya terminó, ¿eh? Estamos hablando de la prueba de presupuesto Prueba de que los mismos chicos tenían que completar por una acción solidaria Navidad, fiesta de Navidad La prueba de presupuesto, que era muy complicada, era armar unos rompecabezas, ¿sí? De animales, donde los tenían que lijar, que pintar, que distribuir, que armar en cajas, ¿sí? Y esas cajas se iban a enviar a lugares donde los chicos los puedan recibir Y son aquellos chicos que quizás más van a necesitar un regalo en este arbolito dentro de dos días prácticamente En ese contexto de armar, de estar 20 personas juntas Porque a diferencia de la semana pasada donde se iban turnando en grupo, ¿sí? Estaban de a dos, de a tres En esta oportunidad tenían que estar los 21 juntos Unos se distribuían para pintar un ciervito, otros se distribuían así Un animal, un grupito, un animal y el otro Pero estaban todos los 20 sentados en la mesa tratando de acelerar ¿Por qué? Porque la prueba era por tiempo Cuanto menos tiempo ellos hacían la prueba, capaz que la podían ganar Acuérdense que esta semana están con el 50% de ese presupuesto total Entonces, más allá de los solidarios, de ayudar al prójimo, todo lo que ustedes quieran Lo lindo de estas fiestas Llega un punto en el que te chupan huevo cuando está en juego tu comida Está lindo todo lo de colaborar, lo de ayudar al prójimo, a los nenes Está todo perfecto Pero a la hora de tratar de concentrarse, no por los regalos a los nenes Sino por la comida de uno el próximo lunes Ahí es donde la cosa se empieza a picantear El líder, que todavía sigue siendo el chino El líder que dijo apenas se sentaron Necesitamos que estén concentrados ¿Por qué? Porque la concentración nos va a permitir que cada uno haga lo suyo en un tiempo rápido De que uno pinte, de que el otro lije, de que el otro le haga una segunda capa De que el otro armen rompecabezas, de que el otro lo ponga en la caja Y que cuando ya estén los 10 rompecabezas en esa misma caja Los mandan al Zoom y ahí se van juntando Cuando estén todas las cajas con todos los rompecabezas pintados Lijados, hermosos, pulcros, preciosos Ya se mandan a contabilizar Y si están todos bien, ganamos la prueba El clima venía perfecto ¿Quién te puede cagar el clima de tranquilidad en esa casa? Díganme Uno, dos, tres, furia Entonces, furia dice No quiero caracoles Pero no es que estaban al pedo aburridos como están ahora en la fiesta Estaban concentrados haciendo sus cosas Y furia que dice Es mi momento Yo quiero que esto se pique Para que se pique voy a empezar a los gritos Y es algo de lo que ayer vimos Pero ahora lo completamos con más episodios Porque ayer nos quedó corto en resumen Furia se la agarró con todo el mundo Empezó a pelear con Sabrina Empezó a pelear con Rosy Empezó a pelear con el Chino Empezó a pelear con el Paisa Y hasta Carla lloró Pero Carla siempre llora ¿Cuándo va a haber un día que Carla no llore? Estamos en condiciones de afirmar que ayer La concentración se fue por la canaleta Por eso tardaron más de lo que pensaban Además de furia No le vamos a echar la culpa a furia Porque ellos tardaron más de lo que quizás pensaban Se desconcentraban porque como estaban callados Querían hablar Entonces empezaron a cantar canciones Estaban todos cantando canciones infantiles Por la Navidad Y vos podés creer que a Carla se le cruzó por la cabeza De que no iba a ver a los pibes ahora Es J.Romina Uri Me está cansando ya O sea, si tanto querés ir a ver a los nenes La puertita está abierta y podés ir a verlos Yo entiendo, pobre, de que ella lo necesita Para hacerse viral en las redes sociales Ella siempre quiso ser actriz Lo escuché hace un par de días Me encanta el sueño de a pesar de Tener, qué sé yo, cuántos tienes 50 años podés hacer una carrera artística Y de que nada te lo impida Me encanta ese sueño que lo puede cumplir Y lo va a cumplir Le mandamos toda la fuerza desde aquí Pero ya me está cansando esto de llorar Y hasta mucha gente en la casa ya no le cree el llanto Porque no podés empezar a llorar Porque te cantan una canción infantil Y ahí empezó a decir que extraña a sus hijos Y de que ahora ellos, los nenes Se van a ir a Villa Gessel Me ponen esas canciones y me ponen mal O sea, me pongo a llorar Me muero si me traen a mis hijos para Navidad Ellos pretenden que el 24 a la noche O el 25 les traigan a cada uno un familiar Chicos, están hace 10 días Yo creo que si se van de vacaciones A los chicos los bloquean de WhatsApp Ni se acuerdan de que tienen hijos Y están hace 10 días encerrados ahí Y ahora se acuerdan de cuánto familiar perdido tienen en la Polinesia Más o menos Pero bueno, Carla extraña a sus hijos Dice, me muero si me lo traen para Navidad Pero no va a pasar Yo ya sé que no va a pasar Igual ahora se van a Villa Gessel A pasar Navidad y Año Nuevo Igual, si le pasa algo a cualquier familiar cercano o directo Que ellos tengan en el exterior Les van a avisar Sí, como pasó con lo de Scar con su abuela ¿Recuerdan en Gran Hermano Chile? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo Estamos hablando de algo más extremo La abuela de Scar Lamentablemente No, la abuela era así la abuela Había muerto, pobrecita Y se tuvo que ir viajar desde Argentina a Chile Pero se van de vacaciones Se te van los nenes de vacaciones Pero que aprovechen los nenes Y hay furia Aprovecha a tirar el primer palito Diciendo ¿Te imaginas que venga uno de cada familia? Claro Porque las Navidades se pasan en familia ¿No? Haciendo Incapié En que antes de ayer A ella la crucificaron con la mirada Diciendo que no festejaba la Navidad De que no era el Grinch tampoco Pero de que Como la familia no estaba bien del todo Y ella sabe que es un miembro conflictivo En una familia Prefiere pasarla sola Entonces Todos La miraron con una cara de Que loca Revirada Como vas a pasar la Navidad sola Año nuevo Ponele Que la podes pasar sola Que se yo Pero la Navidad Es algo más de familia Más de unión Más de Y ella la pasa sola Y bueno Cada uno puede Pasar la Navidad Como se la antoje Sola Acompañada Con vos sola Y con tus 45 gatos El tema que la miraron mal Porque claro Los 20 estaban diciendo No porque yo la paso con mi familia Porque nos vamos a Cancún No porque nos encontramos Con nuestros 20 primos Somos 45 en la mesa No porque yo extraño Al Vitteltonet de mi abuela Y Fri dice Ya la paso sola Porque yo soy la abeja negra De la familia Y antes de armar quilombo Yo me quedo sola Claro La miraron con una cara de rara Y ella Haciendo hincapié Ya que estaban hablando De todo esto Decía Claro no Porque ustedes dicen Que las Navidades Las pasan todos juntitos Así empezaba Furia Furia vs Sabrina Sabrina vs Furia Todo esto en un contexto Ven que en la mesa Estaba lleno de rompecabezas Estaban todos concentrados Recuerden Que estas eran placas De melamina Melamina marrón Tenían que hacer Una base blanca Y después tenían que hacer Las caras Arriba de esa Capa blanca Entonces era un trabajo doble La producción Maldita En vez de darle Melamina ya Con una cobertura blanca Les dieron La melamina De madera Posta 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 Tuvieron que darle Una capa blanca Y arriba de eso Tenían que pintar Todos los animalitos Que eran asignados Para hacer Esos rompecabezas Por la pintura blanca Se armó el quilombo Se pelearon Sabrina y Furia Por la pintura blanca ¿Alguien me sacó el blanco? Emma dice Que querés blanco Acá hay Y Sabrina Que está ya en aquella punta Por eso yo se las pongo Ahí en pantalla dice No, no, no Ya encontré a la chorra Ven que el sanguchito En la imagen Está Furia Está Rosina Y está Sabrina Resulta que Sabrina Le tiró el chorra A Rosy Rosy como siempre Vive en una nube de pedos Nunca se enteró Que el chorra Fue para ella Pero Furia Como está Con los estímulos Al por mil Esperando a ver Si alguien le dice algo Para atacar Viste Se tomó como que El chorra Se lo dijo a ella Entonces dice Mirá Mirá Quién habló La burra Ya empezamos Con los adjetivos Descalificativos Y ahí se empezó a picar Por este comentario Nabó Sabrina Estuvo toda la tarde Y la tardecita De ayer No te digo En forma de víctima Pero poniéndose Si, por qué no Pero no es malo No es malo Decir que está En forma de víctima Porque ella se siente Víctima de furia Entonces lo manifiesta Diciendo Estoy cansada No puedo vivir más Estoy tratando de Ignorarla Y no puedo Porque siempre me tira pálidas Digo Mu Y me está buscando Para, no sé Decirme algo Para enfrentarme Sin que yo la busque Yo la ignoro Pero me pincha Me pincha Me pincha Y ya estoy muy cansada Por este dicho De que es una chorra Esto y lo otro Que en realidad Era para Rosy Va a estar muy mal Sabrina La tarde Y la noche De ayer La primera Que la enfrenta Que la encara En esa mesa Es Lucía Lucía Perdón Furia Cerra el orto Ya está Basta Antes de que te clave Una ñapi Habrá sido Pero se cayó la boca Furia Cerra el orto Y ven lo que Lo que hace Furia Hacer lo que Lo que Lo que dice Que quieren que todos En la casa hagan Si Que le respondan Que le conteste Que no sean plantas Que no sean caracoles Vamos Alguien que me puso Los puntos Y de la manera Que a mi me gusta A mi me gusta Si Ven Le festeja Furia Le festeja A la persona Que la enfrenta Porque eso quiere Quieren Que la enfrenten Ella argumenta Para hacer un contenido Para que haya contenido En el reality Pero lo que pasa Que el otro La enfrenta La otra persona La enfrenta Cuando ya está cansada Lo que tendrían Que hacer Si fuesen vivos Y si no les Impactaría Lo que Lo que Lo que hace Furia Es llevarle la corriente Pelearle Y Que no les afecte Yo sé que es complicado Que Que no te afecte Pero Te tiene que chupar Un huevo ya Pero no pueden Porque es más que ellos Y los entiendo Cada persona Reacciona Distinto Pero si vos ves Que te está buscando A O no le respondes O B Seguile el juego Porque le está pasando A Sabrina Que como no le respondió Nunca más Se está cansando Porque tiene algo Que lo reprime Porque le pasan 500 cosas Cuando Furia Le dice algo Porque es entendible A cualquiera Nos pasaría lo mismo Cuando vos tenés Una persona Que te pincha Te pincha Te pincha A vos te provoca Algo eso Pero como no lo escupen Se lo tragan Si Entonces Eso en un momento Les explota Y Se ponen a llorar O empiezan a enojarse O empiezan a pelearse Lo que tienen que hacer Es contestarles En el momento Y después Furia Va a llegar a un punto En el que se va a cansar Porque estos personajes Son así No creo que Furia Dure así 6 meses En un momento Se va a cansar Y te va a dejar De tener De punto a vos Se va a ir con otro Porque ahora Por suerte Tiene a 21 personas Cuando llegue marzo Le van a quedar 10 personas Y Ahí va a ser más complicado Y las locuras Las va a tener que hacer Con ella sola Si Pero ahora Como tiene 20 personas Pero le alcanza Y le sobra Como va a dar contenido Como para 40 y pico De años Más o menos El líder se mete El líder se mete Y dice Basta Basta furia Basta No grites tanto Por favor Te lo pido Por favor Necesito Un ambiente piola Para trabajar Para que ustedes Estén concentrados Porque era una prueba Por tiempo No era que Había que hacer 300 rompecabezas No Era por la menor cantidad De tiempo posible Entonces Si vos tenés a una persona Que distrae al grupo Te resta tiempo Chino dice Por favor Te lo pido Te lo pido Por favor Furia Basta Ven que Chino Se metió Hijo Basta Y Furia dice Si no me dejan ni cantar Tampoco me dejan bailar No me dejan hacer nada ahora No porque están todos callados Y concentrados Y dice No me dejan hacer nada Si todos les molesta Todo lo que yo hago Les molesta Por si canto Si bailo Si bailo Ustedes Ustedes son unos caracoles Ustedes son unos caracoles De verdad Boludo No hacen nada Caracoles 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 Y ahí se mete el paisa Que es algo un poquito De lo que vimos ayer El paisa se calentó Y le va a festejar Esta calentura El paisa se mete y dice Cantá Si Pero cantá sin gritar Por favor No necesitas gritar No grites Si no vendes nada Para gritar Vende algo Y no está vendiendo nada No grites Y Furia Le contesta Si mira Voy a gritar Todo lo que yo quiero ¿Sabes que pasa? Ya pasaron dos horas De la prueba Y ustedes se aburrieron Eso es lo que pasa Y ahí se levanta el paisa Y dice No estamos cansados No estamos aburridos Solo Que no te queremos Escuchar gritar Nada más Y nada menos No te queremos Escuchar gritar El paisa se calentó Le saca la lengua Furia Dice No molesta Que grites Molesta Si Perdón No molesta Que grites Si nosotros estamos gritando Pero como estamos Todos callados No grites Le saca la lengua Furia Y ahí empieza el paisa El paisa se calienta Y dice No es sueño Boluda Ya cuando el paisa Te dice un boluda Es porque Lo sacaste de quicio No grites acá Andate No sé Andate Al patio A donde fuese Si querés gritar Si querés gritar Anda Al Al parque Boluda Ya está Basta Andate Y Furia dice ¿Qué pasaría Si yo No estuviera Caracoles ¿Qué pasaría Si yo me fuese De esta reality Se muere Dice Furia Dice que ella Es el centro De atención El paisa dice Basta Andate al patio Basta No Ahora no quiero No No voy a ir Vamos Se enojó el paisa Vamos Así me gusta Cuando yo quiero Grito Y cuando no quiero No grito ¿Ves? Le festeja al otro Cuando la enfrenta Eso es lo que Como que goza Cuando un participante Se le planta Y le dice algo O sea Necesita La respuesta Ante esa provocación Que ella hace Ya sabemos Lo hace a propósito No es que estamos No es que estamos Descubriendo algo ahora Pero Ella se pone contenta Cuando alguien le responde Primero lo hizo Lucía Después lo hizo El chino Ahora le contesta El paisa Vean como De un clima Tranquilo Haciendo la prueba Tratando de ganar El 100% Del presupuesto Logró que en menos De 10 minutos Tres personas Le contesten Porque ya La habían cansado Y lo hace a propósito Y Furi dice Me encantan Que me respondan Necesito que la casa viva No sean todos Unos caracoles Cuida Así te le Yo te lo digo Más o menos igual Como habla ella Pero Me encantan Que me respondan Lo goza Lo vive Lo siente Necesito que la casa viva No que sean todos Unos caracoles El año pasado Se usaba La palabra Planta Este año Furi Para no copiar Furi hace lo que No hacen Los otros chicos En vez de Copiar la palabra Planta Que muchos Se lo adjudicaban No sé Primero a Marco Después a otros más Ahora Furi lo que hace Es situar La palabra Caracoles Para Simbolizar Aquellas personas Que no hacen nada Que para ellas Son Los 21 Los 20 Sin contar a ella Ella dice que hay 20 caracoles En esa casa Que no hacen nada Y que solamente Esa casa responde Cuando yo los provoco Si no estuviesen O durmiendo O tomando sol O contando Baldosas Hoy vamos a ver Cómo estaban los chicos El contenido que hoy dieron Fue impresionante Se pusieron a contar A contar cuánto Medían las baldosas Ven que Yo digo que Furia No pasó un psicotécnico Y yo lo sé Vos también Lo sabes Y ante eso No podemos hacer nada Porque no puedo Llamar a los chicos De producción Y decirles Por qué hicieron Pasar a furia Y por esto Porque quizás Nos dimos cuenta De que los otros 20 Que habíamos buscado No podían hacer nada Si no tenían Una loca Una loca Iba a decir esquizofrénica Y no Una persona Que los provoque Entonces Notamos que Ante 20 personas Que quizás Necesitaban un estímulo Para hacer algo Le tenemos que poner Ese estímulo Y es furia Sí Yo sé que El estímulo Es Es demasiado Pero capaz Que han notado eso Todos los conflictos De esta semana De estos 10 días 11 días Que han estado Desde que arrancó GH 12 días ya Son a causa de furia Todos son a causa de furia No hay ni uno Salvo Algún amorío Que se ha arrancado Entre los chicos Y las chicas Pero Después Todo es en torno a furia Todo Les digo yo Que todo en día Todo es en base a furia Para bien Y para mal Pero siempre Es más para mal Porque furia Hace cosas que los chicos Después Lo padecen Encima A mí Se pintó una flecha En la cabeza Tipo Avatar Avatar La leyenda de Aang Es Yo no sé Qué hace Es 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 tremendo Porque Yo digo Qué insoportable Debe ser Escucharlo Todo en día Pero me hace esto Y me río Pero sin parar Es Es increíble Es increíble Ay Dios A ver A ver Qué más A ver Qué más A ver A ver A ver Esperen que voy a pasar Las diapositivas A ver A ver A ver ¿Dónde están Las diapositivas? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Ya Ya no sé Acá Eh Ah bueno Esto lo vamos a dejar Para después ¿Sí? ¿Vamos a cortar? ¿O no? ¿Seguimos? No Seguimos Seguimos Dice La advertencia de gran hermano Ima Ima Y Joel ¿Sí? Les recordamos Que está prohibido Escribir en la casa Gracias Esto es posible Con plot Entonces los chicos No pueden escribirse En las No pueden escribirse Ni en el cuerpo Ni en ningún lado Se corrían en riesgo ahora Porque como están usando Un pincel Se empezaron a escribir Entonces los chicos Ahí tuvieron una advertencia No se puede escribir nada Porque puede considerarse Con plot Puede considerarse Con plot Continuamos Vamos a ver Todo lo que pasó Después de esta actividad ¿Sí? Que hicieron una pausa ahí Y vamos a ver Lo que empezó a decir En resto de la casa Por estas actitudes Que tuvo a furia Hace minutos Nada más A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Total